Entrevista a Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la entrevista a Venevisión. Hoy el set de este espacio lo hemos adaptado en formato de debate para hablar y poner sobre la mesa la situación del conflicto universitario. Pero más que hablar acerca de cuáles son las causas que lo generan, que por todos es sabido, queremos analizar el día de hoy por qué se mantiene el conflicto y qué es lo que pudiera ocurrir en los próximos días. Para ello tenemos dos invitados. Comenzamos con Juan Requesens, el ex presidente de la FCU de la Universidad Central de Venezuela, estudiante de estudios políticos. Y también nos acompaña Kevin Ávila, estudiante de trabajo social y miembro de la FCU de la Universidad Central de Venezuela, a quienes les agradecemos habernos acompañado y haber aceptado la invitación la mañana de hoy. Sabemos que la exigencia es salarial. Se está pidiendo por lo menos un 200% de incremento en el salario de los profesores. Se dice que es insuficiente. Y desde allí parte todo, ¿no? Y yo quiero comenzar preguntándole a Kevin, o que Kevin más bien analice, una reflexión que colocó en su cuenta Twitter el ex rector de la UCB, Giuseppe Yaneto. Él colocó, sueldos miserables son sinónimos de educación superior pública mediocre. ¿Está de acuerdo con qué es la proporción? Sí, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias de verdad por la invitación. Y bueno, de verdad, creo yo que hoy hay que hacer un reconocimiento de que sectores de oposición, los conocidos manos blancas, estén aceptando un debate donde el país pueda conocer ambas posturas sin necesidad de estar quemando calles, estar asediando embajadas, ni nada por el estilo, ¿no? En función a lo que se está planteando con la crisis presupuestaria en la universidad, que unos denuncian como que si fuera una situación responsable del actual gobierno, de la revolución bolivariana, bueno, yo creo que hay que, en primer lugar, analizar cuál ha sido el trato de la revolución bolivariana en función de la educación universitaria de este sistema. Este sistema, sin duda alguna, es un sistema que arrastra muchísimos problemas generados y causados precisamente por los que hoy critican, ¿no? Esa federación de profesores y además los sectores que están ligados a esa convocatoria, la convocatoria paro y el conflicto universitario son los mismos que atacaron a nuestra universidad y que pusieron nuestras universidades al servicio del capital venezolano. El gobierno revolucionario, de forma responsable, ha venido cancelando algunas deudas, ha venido pagando, ha venido mejorando, sin duda alguna, la educación universitaria, pero creo yo que hace falta y sigue haciendo falta, como lo ha demostrado la revolución bolivariana, que sigan trabajando, que se sigan instalando estas mesas de trabajo para buscar solución. Yo creo que un sector como el sector de la FAPU, que son los mismos dirigentes de oposición, además de partidos políticos de la ultraderecha reconocidos, que han utilizado las banderas reivindicativas, legítimas del sector obrero de nuestras universidades, bueno, la utilizan para sus planes desestabilizadores, porque... Ahora, Kevin, si, como tú comentas, se ha venido trabajando en ello, se ha venido solucionando la situación que acarrea históricamente cantidad de problemas, ¿por qué aún se mantiene el conflicto? Y eso, con esto, quiero darle la palabra a Juan, ¿por qué a pesar, tal como dice Kevin, se ha venido trabajando, hay mesas de trabajo, se ha venido buscando una solución, ¿por qué se mantiene el conflicto en las universidades? Mira, primero, también el reconocimiento, y Kevin, que haya asistido, no es importante seguir fomentando el debate. Por cierto, el país sabe que los violentos no somos nosotros, ¿no? El país y el mundo saben quiénes son los violentos. Pero a propósito de la situación universitaria, nosotros estamos enfrentando varios problemas por parte del gobierno nacional. El primer problema es el del reconocimiento. Este gobierno quiere hacer la vista gorda con lo que son las organizaciones y las federaciones que representan al sector universitario. La Federación de Centros Universitarios fue electa democráticamente en unas elecciones que tú perdiste, Kevin, contra mí. Y el gobierno tiene la obligación de reconocer al presidente de la federación y a su comité ejecutivo como representantes de los estudiantes, primero que todo. Asimismo, la Federación de Asociación de Profesores, asimismo, el Sindicato de Trabajadores, que representa el camarada Eduardo Sánchez, es que no tenemos la misma visión de la política, no estamos en el mismo bando, pero está exigiendo también sus reivindicaciones salariales. No solo se trata de reivindicaciones salariales, los profesores están exigiendo un aumento del salario para ellos, los trabajadores están exigiendo reivindicaciones para su sector, los estudiantes estamos pidiendo el aumento de una miserable beca que tenemos que hoy da 400 bolívares a los estudiantes, las autoridades universitarias exigiendo presupuesto universitario, un presupuesto que tiene reconducido más de cuatro años. Estamos frente a una universidad que está viviendo una profunda crisis, una crisis presupuestaria, una crisis académica, porque el gobierno no cree en la universidad y no quiere invertir en la universidad y además no quiere reconocerla. Lo cierto es, y ultraderecha no, lo cierto es que este gobierno pretende poner a los trabajadores al servicio del patrón, porque no reconoce a los trabajadores que fueron electos en elecciones de base, sino que quiere poner de representantes a unos trabajadores que están carcomiendo o tratando de establecer relaciones con el patrón, mientras que la clase trabajadora, que es la que está en constante dialéctica con ese sector, está exigiendo reivindicaciones y así mismo los estudiantes. Ahora podemos decir que el conflicto político nacional se ha infiltrado en el conflicto universitario. Claro, este gobierno se pone detrás de la polarización y la demagogia y la falsa polarización para no reconocer a los actores que somos los representantes universitarios. Quiere decir que pudiera estar de acuerdo con declaraciones que diera recientemente la presidenta de la Federación de Profesores Universitarios de Venezuela, Lourdes Ramírez. Ella dijo, y lo leo textualmente, el gobierno nacional pretende debilitar las asociaciones de profesores del país. Quieren desaparecernos o dividirnos porque no pueden ganar elecciones, ni la federación, ni sus asociaciones. Sí, fíjate, eso es lo que decía el compañero Juan, y lo que dice esta señora a través de sus mensajes, no sé si es a través de Twitter, pareciera a uno, uno pudiera escucharlo y entenderlo, ¿no? Pero si uno viene, ¿de qué personaje viene? Hay que aclararlo, el estudiante Juan Requesén es militante de Acción Democrática, por cierto, partido que durante 40 años atentó contra estudiantes, asesinó estudiantes, hay que decirlo, persiguió estudiantes, torturó estudiantes, y además esas becas que hoy ellos dicen que son miserables han aumentado un 600%, pero además se le ha dado inclusión a muchísimos más compañeros y compañeras que tienen dificultades por alguna u otra razón de estudiar en la universidad. En primer lugar hay que aclarar eso, pero ciertamente que es lo que ocurre y es nuestro rechazo como estudiantes revolucionarios, además estudiantes venezolanos, es que este sector de ultraderecha se esconde detrás, ellos sí se esconden detrás, no lo que dice Juan, que es que el gobierno se esconde detrás, los que se esconden detrás de las banderas reivindicativas de los sectores trabajadores de la universidad o de los miembros de la comunión universitaria son precisamente estos sectores de derecha que no les interesa para nada en un absoluto el avance nacional de la universidad, porque está bien, hoy tenemos un conflicto por sueldos y por becas que yo pudiera, y nosotros además hemos acompañado una y otra vez al sector trabajador, pero yo nunca he visto, por ejemplo, una federación de centros, yo nunca he visto a Juan Requesa haciendo una protesta en contra de las precarias condiciones académicas que vive la Universidad Central de Venezuela, donde tiene nombre y apelloso responsable, que es la señora Cecilia García Rocha y que es el señor Bianco. Es decir, la universidad merece y necesita una transformación profunda, que no solamente estas son consecuencias de esa universidad arcaica trazada, que sobre todo se vive en las universidades autónomas. Pero tiene solución, este conflicto tiene solución, porque no es un conflicto reciente ni que tiene unos meses, es un conflicto que tiene años. Yo creo que la solución fundamental está en la transformación universitaria, tener una universidad al servicio del país, una universidad que responda a los intereses nacionales y no como actualmente tenemos, en el caso de las universidades autónomas son nada más que fábricas en manos de obra barata para el capital. Ahí se forman las personas que van a hacerle dinero al capital. Juan, mira, una universidad al servicio del país, sí, pero es que ustedes pretenden tener una universidad al servicio de un gobierno, de una causa política y del patrón, porque el mayor patrón del país es el Estado. El gobierno fue electo mayoritariamente por el país. Ahora, ¿qué sucede en esta universidad? El problema es que el gobierno, primero, dicen ellos, no ha aumentado la cantidad de estudiantes y la matrícula de estudiantes. Reconocimiento a los gobiernos porque ha aumentado la matrícula de estudiantes. Lo cierto es que hoy, del sector juvenil, solo el 30% tiene la capacidad de acceder a la educación universitaria. Entonces, allá tenemos una deficiencia, que ya tras 14 años de gobierno se sigue experimentando, con una tasa de natalidad mucho mayor, porque la población ha crecido exponencialmente en este país en los últimos años. Hay una deficiencia del gobierno con respecto a la educación universitaria. El segundo punto, la calidad de la educación. El tercer punto, la autonomía de las universidades. ¿Cierto? La bolivariana sumisa ante los intereses de un gobierno que no deja a sus estudiantes elegir representantes, que no deja a sus estudiantes elegir autoridades, que las comisiones y la administración y la academia de las universidades dependen del ministerio. Nosotros creemos en la universidad autónoma, creemos en la universidad plural, la universidad libre, la universidad democrática y la tenemos al servicio del país. Y una cosa que, Kevin, mira... ¿Y cuál universidad es? A la de Cecilia Rocha. Yo no te voy a decir mentiroso, pero es que no sabes la realidad, porque tampoco la conoces, porque no conoces a tu sector y no conoces tu universidad. Nosotros desde la Federación de Centros Universitarias y todos los grupos políticos, dentro de nuestra misma casa de estudio, hemos profundizado el proceso de edad eléctrico, porque nosotros como Federación y Movimiento Estudiantil no nos arrodillamos ni frente al gobierno, ni frente a las autoridades universitarias. Pero entendemos que juntos, como sector universitario, autoridades, profesores, trabajadores y estudiantes, tenemos que salir a reclamar una mejor universidad para nosotros, porque este gobierno no cree en la universidad. Quiero tocar este punto, y lo hablaba Juan, la calidad de la educación que se está impartiendo. Obviamente, en medio o mezclado con paros, resulta bastante complicado ofrecer una formación de calidad. ¿En manos de quién está la solución a este conflicto? ¿Está en manos del gobierno o está en manos de los gremios? ¿Se puede llegar... ¿Se podrá llegar a un acuerdo? Sí, yo creo que sin duda alguna se llega al acuerdo cuando estos sectores bajen su arrogancia y dejen de pensar que el sistema universitario solamente se afinca en la Universidad Central de Venezuela. Y yo quiero aquí responderle a Juan, que él precisamente comparaba la Universidad Central de Venezuela con la Universidad Bolivariana. Y fíjate que la Universidad Bolivariana tiene más de 200 mil estudiantes y se multiplica en cada una de las aldeas universitarias donde se ha municipalizado ese derecho, pues precisamente con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con mucha esperanza y con mucha moral a la parte los estudiantes de la Universidad Bolivariana dedican y construyen conocimiento para las soluciones del país. Pero la Universidad Central de Venezuela, que es una de las que mayor recurso maneja, que incluso es mayor a Productos Internos Brutos de países del Caribe, es una universidad que no está respondiendo a los intereses nacionales. Es una universidad que incluso la matrícula de pregrado está bajando la última vez que se revisó bajo de 60 mil estudiantes a 47 mil estudiantes. Esa universidad si le está negando el derecho a la juventud venezolana, ha sido el gobierno nacional quien en pro o en función de este atropello que tienen estas universidades autónomas ha creado nuevos espacios de educación universitaria y por eso somos la quinta potencia mundial en la educación universitaria. En cuanto a la calidad, yo creo que ciertamente la calidad en la educación universitaria corresponde al impacto social. ¿Cuál impacto social tiene la educación en la UCB? ¿Dónde están los proyectos, por ejemplo, para la gran misión vivienda mensual que desarrolla el gobierno? ¿O dónde están los proyectos de salud para la misión barrio adentro? ¿Dónde están esos aportes de la Universidad Central de Venezuela a los grandes avances que ha tenido la revolución bolivariana en materia social? Me queda aproximadamente un minuto para culminar. ¿Qué nos viene para los próximos días? Se está anunciando una marcha para mañana miércoles, ¿qué viene en asamblea? Yo creo que tú deberías lanzarte a la representación estudiantil de la bolivariana. Es que no estás entendiendo el problema porque no sabes cuál es el problema. Lo cierto es que la Universidad Central y así como las 20 universidades que forman parte de FAPU, en todo el país, universidades autónomas, experimentales, las universidades del pueblo y para el pueblo que hemos venido construyendo que tienen historia, política, académica y social porque somos vanguardia de la transformación. Tú tampoco sabes qué es transformación porque no sabes el concepto. No eres revolucionario. La transformación es revolucionario, seguramente. ¿Qué viene en las universidades? Juan, Juan, ¿qué viene en las universidades en los próximos días? El día de mañana tenemos una movilización nacional hacia el Ministerio de Educación Superior. ¿Qué va a solicitar? ¿Qué es la transformación? ¿Qué es la transformación? ¿Qué es la transformación? ¿Qué es la transformación? Y la solución es que el ministro deja de andar pajareando por todo el país y se siente con los universitarios, se siente con los estudiantes, se siente con los profesores y se siente con las autoridades. Lo vi haciendo hace 14 años. Y a los compañeros del sector de los trabajadores de la universidad, mi reconocimiento, sigan en la lucha y a todos los estudiantes de la bolivariana, de la UNEFA, de esa universidad que el gobierno pretende seguir controlando a su antojo y a su servicio, esos compañeros ahí están dando una lucha titánica. Y nosotros, como diría ese autor, debería salir del despacho yo quiero agradecerles su presencia el día de hoy. Obviamente, la necesidad de una universidad mejor está latente, es una necesidad que tiene el país para, por supuesto, garantizar un futuro muchísimo mejor. Gracias a ustedes por habernos sintonizado. Continúen con más de la emisión matutina. Gracias. Gracias.